cantidad de movimiento que es la cantidad de movimiento o momento lineal pues la fórmula es muy simple la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad cuanto más masa tenga, más cantidad de movimiento tiene cuanto más velocidad tenga, más cantidad de movimiento tiene es un vector luego escribes la relación que hay entre la cantidad de movimiento y la fuerza ¿vale? vamos a ver cuál es la fuerza es la masa por la aceleración ¿vale? pero yo puedo ver que la aceleración o yo sé que la aceleración es el incremento de la velocidad partido del incremento del tiempo y mirad lo que tengo aquí masa por velocidad entonces yo puedo decir que la fuerza es la cantidad o la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo o que la cantidad de movimiento en la fuerza por el incremento de tiempo ¿vale? no sé si no está aquí por aquí el concepto de impulso concepto de impulso sí no viene, no, no el impulso de todas maneras es la cantidad de movimiento el incremento de la cantidad de movimiento el impulso es esto ¿vale? o sea que tampoco hay que darle mucha fuerza a la cabeza lo dudo lo dudo aquí está el impulso mecánico es la fuerza por el incremento de tiempo ¿vale? entonces el problema típico de impulso es esto una pelota de tenis viene a 30 metros por segundo contacta durante ¿cuánto? yo que sé 25 milésimas de segundo con la raqueta y sale a ¿a cuánto sale? a 20 metros por segundo en sentido contrario me falta un dato si la masa de la pelota es de 50 gramos calcula el impulso y la variación de cantidad de movimiento ¿entonces qué? pues entonces yo digo vamos a ver voy a calcular si es lo mismo el impulso y la variación de cantidad de movimiento es lo mismo estoy preguntando lo mismo ¿qué puedo calcular más? la fuerza la fuerza y la fuerza ¿vale? entonces ¿cuál es la cantidad de movimiento inicial? pues la cantidad de movimiento inicial es la masa 0,05 por la velocidad inicial que es 30 ¿vale? 1,5 la unidad es kilogramos por metro partido segundo y la cantidad de movimiento final es la masa por la velocidad final que es menos 20 ¿por qué? es menos 20 y no 20 porque cambia de dirección ¿vale? es menos 1 kilogramos por metro partido segundo entonces ¿cuál es el incremento de la cantidad de movimiento? pues el incremento de la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento final menos la inicial o sea sería menos 1 menos 1,5 sería menos 2,5 ojo cuidado ¿vale? ojo cuidado que es negativa ¿vale? cuando viene para acá la pelota yo estoy considerando que cuando viene a la raqueta la velocidad es positiva como vuelve la velocidad es negativa y luego hay que restar así que la variación de la cantidad de movimiento es 2,5 aquí tenía 1,5 hasta menos 1 si dibujas hay una recta con el 0 aquí el menos 1 el 1,5 el incremento de la cantidad ha sido 2,5 ha bajado 2,5 no 0,5 como alguno diría por ahí ya tengo el impulso ¿cómo calculo la fuerza? pues la fuerza es el impulso partido el incremento de tiempo sería menos 2,5 partido 25 milisegundos que es 0,025 menos 100 ¿por qué la fuerza es negativa? porque yo he supuesto que lo que viene para acá hacia la raqueta es positivo como la raqueta se mueve hacia allá la velocidad es negativa la fuerza es negativa ¿vale? ese es un tipo de problema es negativa es negativa es negativa